Buen día, desde el grupo de mujeres de presos y familiares de toda España, todos a unas. Buen día, señor Malasca, del ministro del interior, Ángel Luis Ortiz, director de instituciones penitenciarias y a todo el núcleo de instituciones penitenciarias. Señor Malasca, desde el grupo de mujeres de presos y familiares de toda España, todas a una, nos gustaría saber, porque cuando da un comunicado no nombra nada de los centros penitenciarios, les recuerdo que están solos, abandonados, amenazados, sin EPIs, ¿por qué no sacan toda esa información a la prensa, a televisiones, a sus comunicados en la muncloa? Bueno, ¿por qué no dice que cada día hay más tensión en los centros penitenciarios? Que la cosa está empeorando. ¿Por qué no dice que en Estremera hay cuatro módulos infectados? Que en Valdemoro, en el módulo cinco, hay infectados. ¿Por qué todo eso no lo dice? ¿Por qué no dice que en Picassén ayer hubo un altercado muy grave entre internos funcionarios, etcétera? ¿Por qué todo eso no lo dice? ¿Por qué no dice que en el centro penitenciario del Dueso, confirmado solamente ese centro, les cortan la luz por la noche, sobre las once y media, las doce de la noche, los dejáis sin televisión, sin luz para leer o para escribir a sus familias? Vamos, señor Malasca, ¿por qué no saca todo esto afuera? A la realidad, a sus comunicados, de prensa y de televisión y su muncloa. Ángel Luis, vamos a ponernos las pilas, director de instituciones penitenciarias. Basta ya, porque el señor Malasca y todos ustedes nada más que dicen mentiras. Pero desde el grupo de mujeres, de presos y familiares de toda España, daremos toda la información que nos llegue, ya que somos más de cien mujeres luchando. Y vamos a darle la cara. Lo único que le pedimos a instituciones penitenciarias, que no amenacen más a los internos, que no les digan no sacar información fuera sobre infectados, sobre las falizas que les metéis, o sobre las injusticias que estáis haciendo durante mucho tiempo en los centros penitenciarios. ¿Por qué cuando intenta dar una información de un afectado, a un familiar, a una mujer o a quien haya recibido esa llamada, cuando intentan comunicarse que ha habido, que ha pasado algo, ¿por qué les cortáis las llamadas? Encima tendréis poca vergüenza. El poco que se comunican con la familia, que les cortéis las llamadas. Bueno, las cosas claras y el café espeso, pero desde el grupo de mujeres, de presos y presas, de toda España, todas a unas, vamos a luchar. Y ya lo dije, que una injusticia, un... en el aislamiento, golpes ocasionados, vamos a dar nombre ya pedido, de esos trabajadores que abusan de la ley dentro de los centros penitenciarios. No nos van a callar. Bueno, solicitamos que se adelanten las juntas, por favor. Estamos ante un QV19, una enfermedad muy grande. Están muriendo muchos internos dentro de prisiones. Y os calláis la boquita. Adelantad las juntas. Los de segundo grado, que puedan solicitar revisión de grado, ante la situación que estamos viviendo ahora mismo. Todavía hay gente en los CIS. La cosa está lenta, por favor. Todos los que trabajáis en instituciones penitenciarias, todo el núcleo, juzgados y todos, por favor, extender la mano, ayudar a esa gente, pero que sepáis que no están solos. Bueno, sean más flexibles ante el QV19, con los internos y las internas. Que puedan pasar la cuarentena en casa. Que seáis meses estibles a la hora de ver esos, a lo mejor han cometido un parte, cosa que a lo mejor no ha sido un parte grave, como hay ocasiones. No dejáis canjearlo ante la situación. Que a esas personas seáis un poco más flexibles y revisar su grado. Adelantarles un tercer grado. Porque solo miráis lo malo que han hecho o el parte que han tenido. Pero a lo mejor esas personas, han estado inútes, se han salido porque no aguantaban la presión que algunos internos les daban. Han estado en peluquería, haciendo talleres, colaborando, intentando ganar puntos. Bueno, señores, pónganse las pilas. No hablen más mentiras. Estamos dispuestas a luchar y agarrear todo lo que haga falta. Daremos nombres y apellidos. Nosotras decimos verdades, confirmadas, no como ustedes. Basta ya de tantas mentiras. Y otra cosita, dejar a los internos hablar. Porque diremos nombres y apellidos del que cometa un error o una tortura ante un interno o una interna. Muchísimas gracias. Espero que me escuchen, que nos hagan caso, porque cada vez vamos a ver la cara más mujeres porque no tenemos miedo a nada. Muy buen día a todo el Ministerio, a toda la Buclóa y a todas las instituciones penitenciarias. Esta guerra la vamos a ganar por vosotros que estáis dentro y vamos a hacer todo lo posible. Mil gracias a todas las colaboradoras, a sus acciones, etc. Gracias a todos y que tengáis un buen día. Muy amables. Gracias.